Amor Con tus besos en mis sueños pienso en vivir Amor Eres mi amor Me regalas tus sonrisas solo a mí Esperanza Esperanza Que alegría de quedarme junto a ti Esperanza Esperanza Con tus besos tu cernura soy feliz Amor Cuanto amor Tu manera de mirarme al despertar Amor Cuanto amor Tantos días y momentos que pasar Esperanza 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 Te amo con tu amor Te amo con intensidad Y nada nos separará Esperanza Con tu amor quiero vivir Esperanza 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 Con tus besos tu cernura soy feliz Con tus besos tu cernura soy feliz Esperanza 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 todo por ser feliz. Dame tu mano, ven, ven junto a mí. Solo estando contigo es como quiero vivir al fin. Eres mi adrenalina, mi éxtasis. Quiero tu amor. Quiero vivir siempre muy cerca, muy cerca tuyo y ser feliz. Quiero tu amor. Quiero vivir yo sin tus besos, cariño mío, voy a morir. Gira, gira corazón, sigue el ritmo así. Gira, gira corazón, que yo te quiero a ti. Gira, gira corazón, sigue el ritmo así. Gira, gira corazón, sigue el ritmo así. Gira, gira corazón, que yo te quiero a ti. Amor, rebelde amor, en cualquier lugar. Sabor, dulce sabor, amigo en libertad. Amor, gran triunfado, sin tener edad. Dolor conquistado, queriendo abandonar. Cuando el querer, cuando el querer te enseña a volver, en tu alma estaré, jamás te dejaré, olvidando el perder. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñara otra vez, rebelde amor. ¿Quién me enseñara otra vez, rebelde amor? Nunca, nunca jamás, nunca jamás sentiré, tanto amor. Calor, fuerte calor. Calor, fuerte calor, sobrando mi querer. Valor, tanto valor, mi única mujer. Mirando la verdad. Mirando la verdad, por primera vez. Esperando amor, aquel rebelde amor, te enseñe a volver. Adiós al engañar, olvidando la amargura. ¿Quién me enseñara otra vez, rebelde amor? ¿Quién me enseñara otra vez, rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura. Sonido de nocturas. Nunca jamás, sentiré, tanto, amor. Amores, ¿a dónde fueron mis amores? Sus palabras, mil razones, que alumbraron mi querer. Pasiones, enamorados corazones, desesperadas emociones, son mis leyendas del ayer. Cuando tornen mis amores, cariño me darán. Con alegría, sin temores, las aventuras volverán. Cuando tornen mis amores, siempre traerán. Nuevas bellas emociones, mi soledad terminará. Amores, tantas gratas emociones, fueron grandes ilusiones. Pasiones, son mis recuerdos del ayer. Pasiones, ignorantes soñadores. Perdimos tantas ocasiones, en este mundo de querer. Cuando tornen mis amores, cariño me darán. Con alegría, sin temores, las aventuras volverán. Cuando tornen mis amores, siempre traerán. Nuevas bellas emociones, mi soledad terminará. Cuando el amor caliente el aire, y en sueños preguntas por mí. Tu mirada se pierde en la luz, la luz de tu amor. Y siento tu dolor en mis brazos, quisiera saber de tu ayer mi corazón. Recuerdo el calor. Recuerdo el calor de tu querer, mi amor, llévame a tu amanecer. Quiereme, quiereme en tu soledad, mi reina del mar. María, María. María, María, María. María, María. Quiero ser un soñador en tu amor, quiero ser tu vida. Enamorado me voy sin mentiras, salvando tu soledad. María, María, María. María, María. La flor de mi querer se fue con mi alegría. Tu amor volverá un día, jamás te dejaré. Acércate junto a mis brazos, mis labios preguntan por ti. Tus ojos me hacen soñar, no te puedo olvidar. La distancia necesita tu cariño. Enamorado. Te vas y me dices adiós, mi única ilusión. María, María, María. Quiero ser un soñador en tu amor, quiero ser tu vida. Enamorado me voy sin mentiras, salvando tu soledad. María, María, María. La flor de mi querer se fue con mi alegría. Tu amor volverá un día, jamás te dejaré. María, María, María. La flor de mi querer se fue con mi alegría. Tu amor volverá un día, jamás te dejaré. Me voy con tu querer, al fondo de mi ayer. El amor no tiene nada, en tus brazos volveré. Enseñame a volar, por amarte otra vez. Guárdame, guárdame, guárdame en tu soñar. Amame, amame, amame en tu soñar. Yo volveré, me muero por saber, guárdame. Como duele recordar, el día que me fui. Habrán mañanas por amar. Solo quiero ser de ti, las horas que se van, robando tu querer. Soñando en soledad, en tus brazos volveré. Guárdame, guárdame, guárdame en tu soñar. Amame, amame, amame en tu soñar. Yo volveré, me muero por saber, guárdame. Las olas en el mar, se volcarán, al son de mi querer. Un día volverás, si me quieres devolver. Guárdame, guárdame, guárdame en tu soñar. Yo volveré, amame, guárdame en tu soñar. Amame, amame en tu soñar. Yo volveré, me muero por saber, guárdame. Tan solo de noche me paseo por la orilla del mar. Y la luna me acompaña en silencio, alumbrando mi alma. Las olas me cuentan historias de vidas rebeldes. Quisieran llorar por verme tan triste, por verme tan solo. Me cuentan su amor, secretos profundos. Y guardan mis sueños, y la noche me enseña a olvidar. Tan lejos de tu casa me agarro a tus dulces palabras. Bailando en el mar, quieren volar tan solas en tu alma. Quisiera recordar el cariño que me dabas amando. Sintiendo soledad donde estarás sufriendo. Las olas me cuentan historias de vidas rebeldes. Quisiera llorar por verme tan triste, por verme tan solo. Me cuentan su amor, secretos profundos. Y guardan mis sueños, y la noche me enseña a olvidar. Las olas me cuentan su amor, secretos profundos. Las olas me cuentan historias de vidas rebeldes. Quisiera llorar por verme tan triste, por verme tan solo. Las olas me cuentan su amor, secretos profundos. Cuando te di aquella vez, en tus ojos me enamoré. Sentí el ansia en tu mirar, quien como tú pudiera amar. Te quiero, mi amor. Como la luz en soledad, donde el silencio no se da. Así trajiste tu amor, y tu mirada no soñó. Siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me llamas. Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Te estoy buscando en mi sombra, solo tu sombra se quedará. Quiero sentirte junto a mí, que estás tan lejos de aquí. Te quiero, mi amor. Como la luz en soledad, donde el silencio no se va. Así trajiste tu amor, y tu mirada no soñó. Siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me llamas. Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Como la luz en soledad, donde el silencio no se va. Así trajiste tu amor, y tu mirada no soñó. Siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me dabas. Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós. Hay en tus ojos tantas cosas que contar Tú te sientes como yo Tú en mi alma te deseo mi mujer Yo solo vivo por ti Tú de mis sueños, de mi mente No te vas Tú te quiero junto a mí Tú solo tú comprenderás Tú tú conmigo estarás Hay tanto amor que se llenó mi corazón De sentimientos por ti Pasar mi vida a tu lado feliz Tan enamorado de ti Tú de mis sueños, de mi mente No te vas No te vas Tú te quiero junto a mí Tú solo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Tú, tú conmigo estarás Que jamás, jamás sin ti podré vivir No, no sé vivir sin tu cariño Tú, tú conmigo estarás Tú, tú conmigo estarás Tú, tú conmigo estarás Nada ni nadie podrá separar dos corazones de amor Tú de mis sueños, de mi mente no te vas Tú, te quiero junto a mí Tú, sólo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Tú, sólo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Tú, sólo tú comprenderás 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 Gracias por ver el video.